Sí, me mandaron, ahora vamos con los mensajitos que ustedes mandaron al 11-6404-101-5, pero me mandaron de Expedición Humedales, dice querida Elizabeth Bernazzi, en una linda, todo impreso, mucho gusto, mi nombre es Expedición Humedales y soy un juego de mesa que habla de la flora y de la fauna de nuestros humedales. Me inventaron cuatro docentes rosarinos, estoy llegando a un montón de escuelas de la provincia de Santa Fe, ya se agotó la primera edición de 2000 Juegos y vamos por la segunda. Ahora también queremos llegar a Buenos Aires y por eso este obsequio es para vos. Dicen que no se cuida lo que no se conoce y por eso me diseñaron, si querés hablar con ellos para entrevistarlos era un honor para mí, dice el juego, me habla el juego. Son unos docentes rosarinos, me dejan los teléfonos, me dejan todo, y me dejaron uno para mí para que les pueda explicar de qué se trata, que no voy a poder, voy a tener que llamarlos a ellos, pero no va a ser hoy. Y otro para los oyentes, pero me encanta porque son cartas y están todos los animales que hay dentro de los humedales. ¡Ay, qué bueno, un juego de mesa! Todos los animales que asan, que prenden fuego cuando prenden fuego los humedales. Toda la cantidad de fauna y de flora que hay. El lagarto overo, el ganso de monte, uno que parece un, no sé, el ayarará, curiyú, que es otra guíngora. El carpincho, la monjita dominicana, son todas aves, federal, martín pescador. La cantidad de cosas que vos pensás que se queman y no paran de quemarse. El ceibo, el curupí, estoy hablando de plantas, timbó, blanco, totora. Bueno, pero siempre estamos pensando en el futuro de la plata, de las propiedades, de hacer con eso, de quemar para poder hacer lugar para que la gente vaya a vivir ahí, venderlo carísimo. Negocios inmobiliarios. Negocios inmobiliarios que algunos se determinan adentro del Senado y otros se determinan quemando pastizales. La verdad, tremendamente triste, pero es la verdad que nos toca. Tengo para regalarles alguno. Si querés te lo llevas vos, porque a un oyente que pase le voy a mandar esto. Bueno, cuando hagamos un sorteo se lo pongo para que juegue. Está bueno para que llegue algún chico, para que llegue una familia. Está bueno para alguien que tenga chicos, para alguien que tenga, es un jueguito de cartas. Me parece muy bien. Son las 10 de la mañana con 5 minutos y ahora sí vamos a los mensajes. Taca, 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 taca. Yo no voy a hacer mucho esfuerzo por mi voz. Taca, 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 pero... Sí, pero habla despacio. ¿Querés ir más bajo o vamos todos más bajitos? En mi grupo de amigos éramos el cabe, el naso, el petizo, el negro, el gordo. Hasta que una vez, un cumpleaños, nos dimos cuenta que nadie sabía el nombre del cabezón. Ahora nos decimos por los nombres y es mejor. Saludos, Oski, antes el negro. Mi chotito, negro, gordo y cabezón. Yo mi chotito no sabía muy bien cómo se llamaba. Ay, Humberto, 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 esa vocecita. Yo tengo una nariz... Bueno, tenés que bajar un poquito el tono para mejorarla. Ahí, a ver. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Ese es tu tono. Yo tengo una nariz bastante grande, siempre fui la narigona. De chica me molestaba un montón, me la quería operar, pero ahora la amo. Y le juro, desde que la amo, soy mucho más linda. Pero claro, la vida es eso, vos entendiste todo, nena, es la actitud. Si nadie es... ¿A quién viste perfecto? ¿O viste todos a Angelina Jolie con Brad Pitt en el mundo? Hay que compararse. Que ni siquiera ellos se deben sentir perfectos. Si no querés lo que tenés, obviamente que no lo sabés llevar. La convertí en mi distintivo. Beso, tones, dice Julia, la narigona de veraza. Besos en la napiola. Vamos, narigona. Hola, negre. Yo siempre tuve vergüenza de mi nariz, pues tengo herencia de turcos. Pero bueno, fue hasta que entendí que tenía que estar orgullosa de mis raíces, que me hacía única. Cuando uno es adolescente, reñega hasta que aprende a aceptarse como es. Les amo, gracias por alegrarme las mañanas. Pero tal cual, y un turco sin nariz grande no es turco. No es turco. Perdóname. Pero lo más grave... Te amo, turco grande con nariz grande. Es que uno no aprende a, digamos, esta cosa de aprender a quererse, aprender a... parece un libro de autoayuda. Sí, pero no. Pero de verdad, es horrible que vos la pases tan mal en el colegio, te la hagan pasar mal. Y entiendo que mientras somos adolescentes, como adolecemos, queremos todos uniformarnos y ser iguales. Desaparecer. Ahorita estamos en contra de los colegios, en contra de todo para desaparecer en la masa. Pero no queremos ser una masa, pero hacemos todo para ser masa en esa época. Ahora, que siendo grande, te sigas comportando como un adolescente, que todos tenemos que ser igualitos, porque la diferencia es lo rico. Claro. La diferencia es lo más interesante de todo. No que estemos todos iguales. Ahora, sos grande, sos un adulto y querés que te seguís comportando como un adolescente, bardeando al que tiene nariz más grande, que tiene... ¡Ey! 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 ¡No digas nada! ¡No digas nada! Negrito, yo cerré Instagram porque me di cuenta de que todo lo que subía era para que lo era mi ex. ¡No! Me lo pasaba subiendo fotos de cervecerías y pelotudeces para que ella viera que yo supuestamente estaba de fiesta. ¿Y estabas de fiesta? Lo peor era que yo en realidad estaba re deprimido. ¡Me amor! Así que un día lo borré a la mierda y chau. Mirá que se acabó el problema. Sí, no sé si se acabó el problema, pero... Lo mejor ahí es dejar de seguirse. Claro. O sea, ya está. Porque antes vos te dejabas de ver. O sea, no querías salir más con alguien, no te veías nunca más. Nunca más. Ahora lo ves, la ves. Mirá lo que subió. Esto es para mí. Mirá lo que subió. Mirá, está feliz, está tomando una cerveza. Está tomando una cerveza porque nosotros tomamos mucha cerveza. La verdad es que nosotros hacemos, cuando estamos todos juntos, con lo mal que hacemos, la sonrisa falsa de todos, hacemos... ¡Ah! Muchas veces digo fotos, fotos y cosas como muy felices de más. Y después ya nos quedamos de nuevo igual. Negretes, hablando de ex-dementes. Ayer me pasó de subirme al colectivo y escuchar a un chabón diciéndole a ella no le pondrías una perimetral, una perimetral. ¿Por qué? A mí sí. ¡Uh! El drama de la loca siguió por cuadras y hasta me pasé una parada para ver... Pero ¿cómo no te quedaste hasta el final? El recorrido. Vos tenés que seguir hasta el recorrido. Perdón, me pasé una parada, solo me pueden seguir. Disculpa, me pueden seguir. Me pueden acelerar un poquito porque yo tengo que bajar, si no me atraso mucho. Claro, hay cosas que uno no se puede bajar en el medio del colectivo y no saber. Está interesante. Los amo. Una conversación. Negros queridos, tengo 49 años y tengo nariz grande y aguileña. De adolescente me jodían que me opere porque me decían que era linda, pero... Y yo siempre me negué. Aunque a veces dudaba, ser narigona jamás me privó de estar con el pibe que quisiera. No me arrepiento, los amo, Esther de la Plata. Claro, y más las chicas que a los 15 se quieren cambiar la nariz, a no ser que de verdad la estés pasando como el orto. La nariz hecha, son todas iguales. Son todas iguales la nariz hecha. Y se nota. Y se nota que algo te falta en la cara. Pero... Que algo que había no está más. Más a la casa. Te quedan más las cejas más abiertas, como distinto. Pero a mi suegro, a mi suegro una nariz así. Mi suegra una nariz así. La nena, por favor. La ñata. La ñata. La nena un foro. La ñata. La ñata. Yo le digo ñatita. La ñata. Mi suegro, así. La nariz... Sombra. Sombra. Sombra a la nariz. Me da la sombra, te asusta. Mi suegra una nariz así. La ñata. La ñata. Nariz de porotito. Mi mujer. Mi mujer. ¿Tiene un botón? Mi mujer es la ñata. Un botón. Como andan negretes, los amo. Me alegran la mañana, te juro. Yo tengo un amigo que se llama Luis. Pero hace poco, donde yo trabajo, necesitaban gente. Y le digo, che, ¿querés laburar? Sí, sí. Y cuando mi jefe me pregunta, ¿cómo se llama? Yo le digo, ay, no sé. No sé. Le decimos Pocho, le digo. Lo conocí como Pocho y para mí es Pocho. Me tuve que fijar en el Facebook cómo era el nombre que era Luis. Hace años que teníamos esa amistad. Pero está muy bien. Cuando ya los conocés como Pocho, Pipi, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo te llamás? Hay que tremendo cuando no sabes el nombre de alguien y no lo puedes encontrar. Yo estoy buscando el que me operó la muñeca porque quiero acordarme cómo se llamaba ese médico. No me puedo acordar. Ah, y cómo se llama. Y no me acuerdo, Humberto. No sé. No está escrito en ningún lado. En ningún lado. Hace como, ¿cuántos años que me pasó esto? Hace 10 años. No sé dónde está. Yo debo haber tirado los estudios. No tengo nada. No me acuerdo el nombre del tipo. Y digo, la voy a llamar a Carmen Barbieri que me parece que compartimos médico en esa época. Escuchame. No, la tengo que llamar a Carmen. No la llamé porque cuando tenía COVID la voy a llamar ahora para pedirle el teléfono de un médico. No, tal cual. Estuvo por morirse. ¿Entendés? O sea, soy una ridícula. Estuvo por morirse. Estuvo por morirse. Hola, Carmen. Sí, no. Ay, che, un beso grande. Me olvidé de llamarte por lo del COVID. ¿Cómo te hizo el teléfono del médico que nos soperó la mano? Primero, ¿cómo estás vos? Muy importante. Ya salí hace 3 años. Primero y principal, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Esto no es un defecto, pero en esa época se tomaba como que si no hacías juego en tu cara era un defecto. No es un defecto tu nariz. Llévala como puedas. Llévala. Y no lo decidas cuando sos adolescente, porque después de grande... No, te arrepentís. Te arrepentís. Te puedes arrepentir. Pero bueno, no es lo mismo con los tatuajes. Viste que dices, no, no te lo hagas. Te voy a esperar acá, que tenga 25 años. 11-29 en la República Argentina. ¡Qué lindo! Estaba pensando, ¿sabes que estaba pensando? Que podría volver a tomar ahora. Ahora puedes venir una cerveza. Ahora es el momento. ¿Qué querés? Es el momento. Hola. ¿Mandaste un mensaje por teléfono? ¿Querés una foto? ¿Qué carajo querés? ¿Querés una foto con la negra? Ah, bueno. Ahora te va a sacar una foto. La negra se va a poner al lado, no va a ir ahí la negra. Se va a poner al lado del... No, no, no. No me voy a ir hasta ahí. Che, mientras la negra bebe, quedaron unas empanadas, porque a mí me gustaría más bien comer. Sí, yo traería ahora las empanadas. ¿Qué quieren? Empanadas, sí. Empanadas y cerveza. Ah, y bueno. Una cerveza helada. La chiquitita de las Petit, que son buenísimas. Con empanadas. Che, si vamos de vuelta al loro. No, digo, ¿podés mandar a que las traigan? Y bueno, ahora te mando. Escúchame, vamos. Dale, Humberto, no seas tan canuto. Son putas, canuto. Qué cosa, chicos. Bueno, vamos al primer mensaje. Buen día. En un sanatorio que trabajaba, apareció un anciano buscando un amigo internado. Le preguntaron el nombre, y ahí cayó que no lo sabía. Pensó y saltó diciendo, mire, no sé. ¿Cómo es? A ver. No sé si le puedo ayudar, dice el anciano. Pero no, con los muchachos en el café nos llamamos Canario. Ay, mi amor. Pablo de Pérez. Mi vida. Claro, hay mucha gente que me pasa lo mismo, yo no le sé los nombres a las personas. Canario, el negro, Canario. Es alguien que no sé, el apellido no lo sé, ¿no? Bueno, a mí me preguntan mucho cómo me llamo. Claro, claro. A ver, a ver, a ver, a ver cómo me llamo. Damián. Damián se llama el árabe, yo no sabía. El otro día me pasó, tratando de entrar a una cosa de gobierno, que viste que tenés que decir como un nombre muy seguro, sí, llamaba tal, yo quedé acá. Sí, 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 sí. Y me confundí el nombre del chabón con un amigo mío, y le dije, tipo, Juan Carlos. Y me miraron diciendo, no, no, no vas a pasar. No, no, me confundí, no sé qué, tuve que hacer un montón de llamados. No es Juan Carlos. O sea, es malísimo cuando uno lo sabe bien. Yo ya me di cuenta de que tengo que preguntar bien cuál es el contacto, porque si no decís el contacto, cagaste. Sí. Ahí hay un temón. ¿Juan Carlos qué? Juan Carlos, repito. Copes, Copes, Juan Carlos Copes. Juan Carlos Longaniza. No, 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 Juan Carlos. Calabró. Cuando sepa bien. Calabró bien, vuelve en un rato. Cuando sepa bien. Vamos a los mensajitos de los oyentes, Betito del Amor. Yo ya lo dije. Y yo me olvidé. Buenos días, negritos, por el tema de apodos, mi sobrina es Pitu. Un día llaman de la escuela a la casa de la madrina porque se había descompuesto, a lo que responde, acá no vive ninguna Silvia. Vuelven a llamar diciendo el nombre y apellido, y mi tía, entre asombro, dice, ¡Ah, Pitu, sí, sí, ahí vamos! La Pitu, la Pitu. La Pitu. No sabíamos que se llamaba Silvia, la Pitu. Buenos días, negros. Cuando cumplí 12 años tenía 90 de pecho. Claro, ¿qué hacés a los 12 años con 90 de tetas? La chota de mi vecina le decía a mi mamá que me ponga talco. Así no solo me iban a dejar de crecer, sino que también se iban a achicar. ¿Pero por qué con el talco se van a...? No, es que, pero chicos, ¿por qué? ¿A qué se le ocurre que con el talco no te crecen las tetas? Usar veritas, usar veritas, es el mismo que usás para los chicos para los... El tetitas. El tetitas. No entiendo cómo el talco te achica las tetas, pero qué locura, dice Mimi del Oeste. Pero viste Mimi, las cosas que ahorre, la gente, yo no sé. Y lo peor es que, ¡Chao, bombones! Yo lo que no entiendo es por qué la gente cree en esas cosas. Porque uno quiere creer. Viste que uno necesita creer. ¿Qué me estás poniendo, mamá? La nena está todo talcada. Te estoy poniendo talco, te estoy poniendo talco. Te están creciendo las tetas de varón. Te están creciendo mucho tetas de varón. Talcada toda, talcada toda, por la duda. Ah, estás bien de la garganta. Está re bien, por suerte mismo bien de la garganta. ¿Viste que estoy mejor? Está re bien de la garganta. Buen día, negritos hermosos. Pregunta para Florcita. ¿Qué se sabe del Fonavi o de los créditos del hipotecario? Porque cuando más edificios para ricos permitan, los que alquilamos vamos a morir en un hotel. Es lo que yo pienso. ¿Por qué va a ser imposible? ¿A dónde van a alquilar? ¿En qué lugar van a estar? ¿Dónde va a ir la gente a alquilar? Es imposible. Se tienen que ir al conurbano. ¿Dónde va la gente cuando alquila? ¿Dónde votan a Kicillof? ¿Dónde va la gente cuando alquila? Yo recortaría la parte de los que alquilamos nos vamos a morir. Sí, la verdad que sí, los que alquilamos nos vamos a morir. Los créditos ahora son los Procrear para construir. Porque el gobierno ya dejó claro que la política de vivienda de este gobierno nacional es no tener créditos hipotecarios. La lógica no es que la gente compre un departamento carísimo, sino que construya para justamente poder empezar a construir en lugares donde no está tan poblado. Porque este es el problema que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Y si no vendemos un pedazo del río y ya está. Porque si el río, ¿qué creen? ¿Que es de todos? Es de algunos. Pero recién Esturce me decía algo que tiene razón, que es que ¿por qué la ciudad de Buenos Aires, pero esto pasa en todo el país, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires, o la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, puede decidir sobre un río que es del país? Del país. ¿Y por qué una provincia decide sobre todo? Claro. Pero también uno tendría que pensar hasta dónde llega el límite de lo que es efectivamente de todos. Porque la verdad, toda la ciudad de Buenos Aires es de todos también. Pero es un país federal. Bueno, esto lo decía Patricia de Colegial. Negritos hermosos, tengo una duda para Flor. ¿Qué onda con el Argentina programa? Me anoté en septiembre y hasta ahora nunca me dieron nada, dice Seba. ¿Qué querés que te den? Basta de pedirle al gobierno, señor. ¡Larga a laburar, querido! Mirá, ya contamos este plan oficial que es para capacitar a las personas en habilidades digitales que les puedan permitir tener un mejor empleo. Incluso les ofrecen alternativas para comprar tecnología, equiparse tecnológicamente, si tienen secundario completo. Se cerró la convocatoria hace un mes, se están dando las vacantes. Si no te la dan, te vas a poder reinscribir el año que viene. Ahora de tus anteojos se se la van a dar. Si se inscribió, se anotó. Sí, por eso. Pero capaz que no hay lo igual. Hay límites, entonces, como están priorizando la gente con menos recursos, las mujeres que están en situación de violencia familiar, entonces tienen prioridades. Si efectivamente te llega, genial. Y si no te llega, te notas el año que viene. Che, qué bueno eso. Ahora, qué falta de comunicación que hay con las redes. Porque, viste, todos estamos comunicados, todos. Pero es tan angustiante que vos estés, que no puedas hablar con nadie que te... Tómate el laburo, la concha de la lora. Tómate el laburo y contestame. No hay vacante este año, así otra cosa. Pero eso, ¿sabes qué es? Menos gente laburando para atender el teléfono. Bueno, pero digo, me dicen, no por pandemia, por la pandemia. No, por la plata, porque no querés poner galguita para que haya más gente laburando. No es por la pandemia, no es protocolo. Protocoloista tiene, mirá. Mirá, me lo acercate. Mirá el protocolo que tiene. Vení, no corras. Ahí volvió otra vez. Odio cuando se van corriendo. Ahí volvió otra vez. Oh, la negra te pongo. Dame la bombacha. Póngasela, tira la bombacha. ¿La bombacha esta de quién es? Es mía. Hola, negra, te cuento. Yo tenía una amiga que la llamaba Gallinita, porque era de River. Le dije tanto tiempo así que me olvidé del nombre. La vergüenza que me dio preguntarle su nombre. Y lo peor es que le pregunté el nombre porque íbamos a ponernos de novio. Oh, Gallinita. ¿Cómo te llamaban? Y viste cómo empieza todo. Joder, 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 la termina adentro. Hola, negritos, de mi vida. Cuando tenía ocho años, sin querer, descubrí, abriendo, qué lindo cómo me gustaba jugar a eso, los espejos laterales del baño. Sí, sí, los del botiquín. Adoraba, los espejos laterales del baño. Y cuando me vi con tantas caras. Las mil caras. Las mil caras tenía. Me encantaba. Pero qué bueno que estaban esos botiquines. Qué bueno que estaban esos botiquines. Divinos esos botiquines. Y hay pocos, ya no hay más. No hay más. ¿Dónde? Estoy pensando... Sí, mi mamá tiene... ¿Así es así? Mi mamá tiene botiquines así. Sí. Las casas antiguas todavía hay. Las casas todavía que no están repaccionadas. Bueno, del baño descubrí que tenía la nariz re chiquita Y mi perfil era casi plano No quería que nadie me viera de perfil Y recuerdo decir, cuando sea grande me voy a hacer una cirugía para hacerla más grande No, en definitiva no es para tanto, che Pero sos chico y no entendés nada Y en mi época tampoco te contenían para fortalecerte Es que los chicos, no sé por qué no hablan de sus dificultades físicas Viste que los chicos no siempre se animan a decirle a los papás Porque los papás los vemos perfectos Entonces los primeros te dicen, che me veo narigón, me veo gordo Che papá, mis orejas no son muy grandes Un día me dijo Vicente, mamá, porque vos ya era gordito Vos no te dabas cuenta que yo era gordito de chiquito Eras borrudo, le dije Bien alimentado Bien alimentado, no, pero yo nunca te vi gordito Pero se ve que capaz que él sentía que había... Como si fuera algo malo, no sé Pero siempre es el colegio, el bullying, qué sé yo Supongo que sería todo eso Pero, viste que uno los ve perfectos a los hijos Para mí estás perfecto Para mí yo te veo divino 70 kilos con 10 añitos Arremangate las orejas que te las vas a pisar Hola, negro Pobrecita, no termina Ah, perdón Y dice, los amo, Vanessa, de colegiales Torto ¿Qué? Amo tu voz de que gritaste y chupaste anoche Hola, hola Vanessa Hola, como le decían a Carlos Hola, Carlos Hola, Vanessa Hola, Carlos Carlos se va muy bien, ¿eh? Sí Qué bien que Carlos se vuelva a enganchar en el grupo Yo hasta pensábamos que no iba a venir Yo pensé que no iba a venir Que no vino fue a vetular, vamos a decir la verdad No, no vino, tenía un evento Madre, sí, me tiene cansada vetular con los eventos Tanto evento Tanta plata, ¿qué quiere hacer el Sheraton de Padre Graci? ¿Qué quiere hacer un Sheraton? ¿Y los amigos qué? Hola, negros Tengo nariz grande Siempre me gastaron por eso Pero a mí nunca me molestó Hace poco me han sugerido que me opere Pero nunca se me cruzó Un compañero de trabajo dice que hay un mito De que los narigones la tienen grande, bebete No ¿No? Que las narigonas la chupamos súper bien ¡Apa! Son los mitos que se arman Y yo le dije, es cierto Ahora también se ratonea con eso Igual, viste que no es lo mismo Al hombre, como siempre se le permite todo Se le permite ser narigón Se le permite ser panzón A la mina narigona es como que ¡Oh! Claro, viste que es otro Viste que es la mujer Con la mujer El tema de la mujer es la nariz Me estaba acordando de la oyente turca Que dijo Un turco Narigón Es como erótico Y la narigona es fea En la turca también En el criterio de la ridiculez de la mente Claro, al cual O gentilmente le terminan diciendo belleza exótica ¡Exótica! No me digas belleza exótica, pelotudo Bueno, narigona, vení, me encantás Tienen como una con la gorda, con la narigona Con la orejona no jode tanto en la mujer porque te lo tapás con el pelo Y listo Pero, en serio, tanto problema El gordo no tiene ningún problema con los gordos La mina gorda ¡Oh! Me voy a usar esa pollerita Che, la gorda no es Pero además nosotras también tenemos eso en la cabeza Nosotras lo tenemos re metido, boluda A nosotras Mal Por nosotras mismas Y a mí jamás me molestaría que la persona que tengo al lado A mí mi novio me dice mil veces como No, estoy más gordo No me importa para nada Y a mí, sobre mí me importa un montón A mí claro Te quiero por lo que sos por dentro Igual a mí me importa hasta el punto Hasta cierto punto Mirá cómo estoy Mirá cómo me creyó el culo A veces sí, a veces no No, igual te quiero por lo que sos ¿No se te creyó un poco el culo, Humberto? Sí, sí Pero estás muy tetón, Humberto Sí, estoy tetón, pero por lo del vecino Que está queriendo tomar leche de mi teta ¿Tenemos mensajitos? Negrita De pibe me molestaba que me digan el chino Soy correntino Criado acá en Buenos Aires Y en el colegio primario era todo el chino Después con el tiempo me amigué Y hoy por hoy soy el chino El chino Que nada Y me encanta que me reconozcan como el chino Abrazo grande Chino No, el tema es cuando el nombre que te ponen Es un nombre que a vos te representa Claro Pero que te digan toda la vida ¿Cómo era uno que vos contabas? Cara de mujer No, cara de mujer No ¿Serio? Cara de mujer Y la voz te dice la negra ¿Desde cuándo? Cuando dejaron de decirme la nena Un señor Porque yo era la nena Yo durante años fui la nena en la radio También era la nena La gracia se lo le era a la nena Se lo das a la nena A la nena A la nena Yo les digo mucho las nenas a ustedes Claro Nosotros éramos chicos Y siempre venía Hoy vienen las chicas Las chicas de la señora de 70 años Una señora de 60 años Una señora de 70 años A jugar Hola chicos ¿Cómo están? Les cuento Yo todas mis tías las conocía por apodos Así que no tengo la menor idea Cómo se llamaban La Conona Pichona La Pina Conona Después Coca Bueno, La Negra Maruca Que no era negra La Petit Así que no tengo idea Cómo se llamaban mis tías Tengo que buscar a ver Las tías no tienen nombre chicos Las tías tienen apodos Queca, Maruca Queca Che, queca Claro, Maruca Maruca La tía Maruca Nadie Maruja Adrián de Pagua Casi es Adrián A mí en el colegio me decían Petete Después empezaron a resumirlo Me decían Piti, Pitipú Hasta que me dijeron Pete Y me quedó Pete Pete Y un primo me dice Pete Los hijos me dicen Pete Y estando de vacaciones con ellos Pete En la playa La nena de él Más chiquita de mi primo A los gritos Pete No Imagínate mi cara Todo el mundo me miraba Era el petero de la playa Pero es lindo el nombre Pete Me encanta No, hasta puede quedar caliñoso Pete, 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 Pete Pete, mi amor Viste que hay gente que tiene Una capacidad increíble De poner sobrenombres Y te pone sobrenombres Enseguida y queda Mi papá Mi papá No vio que yo tenía No vio que le ponía un nombre Tengo uno que él le llamó Año Creo que debe haber estado dos años Porque yo soy muy de noviar dos años En el colegio Un año y medio Según el año que estuviera Si me gustaba mucho Me quedaba un rato Saquito Azul Le había puesto de nombre Porque siempre venía a buscar Memoria al colegio Y le cantaba el tango Saquito Azul ¿Sabés quién está en la boda aquí? Saquito Azul Saquito Azul De mi primer amor Ya nunca más Me lo acuerdo Lo veo a mi papá cantándome eso ¿Por qué me estás cantando? ¿Y él se enteró que le decían Saquito Azul? Nunca ¿Cómo le voy a decir eso? Escuchame Saquito Azul Saquito Azul Entonces eran todos Después le dije A otro le puso de nombre El Niño Pancho Porque decía que era un niño Porque tenía plata Entonces decía que en la casa Le hacían llamar niño Le decían llamar niño Pero le decían Hacían las historias En su cabeza Después a otro le puso Pepino en el 88 Porque el saco también Del colegio Era Todos los que me cogieron No me los cogía Porque era chiquitita Yo no cogía ¿Era cuida tu papá? No No era cuida Pero ponía El apodo Claro Ponía el apodo Para que vos No te enamoraras Para que vos Siempre te burlaras Un poco de ellos Te señala El punto Veranito Flores Otro Pero con veranito Salí Te parece que sí Veranito Porque siempre andaba de remera No tenía paz Nos vemos el lunes Querida Flor Calfon Hasta el lunes